Se hace una vez todos los años, es el cuarto año que lo hacemos con mucho éxito y la particularidad es que de inserción laboral rápida porque la persona sale con algunos elementos diferentes tal vez podamos decir que no le agregamos tanto conocimiento sino que se los ordenamos hablamos de inteligencia emocional, hablamos de ser más eficaz, hablamos de planificar el día hablamos de que las cosas no vienen, lo único que hay de arriba es el agua el resto hay que hacerlo y la que hacerlo implica que si me va mal no es por culpa de nadie sino que yo no tengo la perspectiva adecuada entonces bueno, hablamos de todo eso, el curso está dividido en tres partes la primera parte está orientada al individuo donde la estructura debe ser sólida primero debe tener sus conocimientos para luego aplicarlos en la sociedad luego la profesión en sí que es ser gerente lo que es, en este caso está orientado a hoteles y edificios porque mi área de servicios de hospitalidad la he desarrollado siempre en eso sin embargo está orientado también a ordenar una empresa, a saber lo que es un punto de equilibrio no tratamos el punto financiero pero si hablamos con índices financieros y no financieros sobre todo no financieros que son muy importantes porque son activos intangibles entonces bueno, hay de todo en el curso, es para todas las personas sobre todo los que estén en el área y quieran perfeccionarse o quieran llegar al área la visión es una visión un poco más moderna, educativa que está orientada a tener una práctica activa los verdaderos maestros dicen que no hay mejor práctica que una excelente teoría entonces bueno, trabajamos en eso darle teoría, que la persona sea vivencial cosas que hemos hecho, que tenemos y que funcionan